The Marvels, un síntoma más de la decadencia del entretenimiento moderno. El entretenimiento moderno en particular, el cine de superhéroes, ha alcanzado un punto crítico. El público y los críticos han sido testigos de una avalancha constante de películas de este género durante los últimos años. Y aunque ha habido éxitos destacados, también ha habido un número significativo de desilusiones. En medio de este paisaje cinematográfico saturado, Marvel Studios se enfrenta a un desafío monumental con su nueva película, The Marvels. Las previsiones para esta película son devastadoras para Marvel. Y sus implicaciones son un reflejo de la decadencia que ha empezado a afectar al entretenimiento moderno. ¿Y qué sucederá? ¿Qué es lo que veremos en adelante? Bueno, algunas de esas cosas las analizaremos en este video. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Gil Lorien y hoy nos sumergimos en el turbio panorama del cine de superhéroes examinando las preocupantes previsiones de la nueva película del universo cinematográfico de Marvel. Y sí, estamos hablando de The Marvels con nuestra querida amiga Brie Larson. A medida que abordamos este tema, no podemos evitar hacernos una pausa y reflexionar sobre la evolución del cine de superhéroes y su impacto en la industria de entretenimiento. Es que no hay duda de que los superhéroes han conquistado la pantalla grande en la última década. Innumerables personajes icónicos han colaborado con darle vida a este género en la gran pantalla, pero la obsesión del público por ver estas nuevas películas empieza a disminuir. Sin embargo, muchos de los críticos hablan de la sobreexplotación de este producto, la sobreexposición que ha llevado a la saturación, que es cierto, es algo que no podemos ignorar. Desde el universo cinematográfico de Marvel hasta el universo extendido de DC y una serie de otras franquicias, las películas de superhéroes han inundado los cines de todo el mundo. Y por momentos, durante mucho tiempo, han sido prácticamente la única opción para ver algo en los cines. Y esto ha creado un dilema. ¿Cómo mantener la frescura y la calidad de un género que se ha vuelto tan predecible? Es aquí donde The Marvels entra en escena. Y su situación en las preventas y en los primeros días es un claro indicador de la fatiga del público. Las previsiones para The Marvel son motivo de preocupación no solo para Marvel Studios, sino que también para la industria del cine en conjunto. Según informa Deadline, las preventas de las entradas de esta película están por debajo de notables fracasos de DC Comics como Black Adam y The Flash. ¿Y cómo es posible que la anticipada secuela de Carol Danvers no pueda superar a estas películas de la competencia? Ni siquiera puede alcanzar números que han sido un fracaso en la misma Marvel Studios como por ejemplo Ant-Man y La Vispa. La respuesta a esta compleja pregunta revela un conjunto de problemas más amplios que ajejan al cine de superhéroes. De Marvels, protagonizada por Brie Larson, Iman Belani, de Iona Parris y dirigida por Nia Dacosta. Es una producción de Marvel Studios que han intentado ser muy ambiciosos con un presupuesto estimado, porque se dice que es muchísimo más, estimado de 225 millones de dólares. Algunos dicen 300 millones de dólares, como siempre. ¿A dónde se va todo ese dinero? Pero esto significa que los resultados de taquilla son cruciales para que el estudio cinematográfico de superhéroes responsable del universo cinematográfico de Marvel tenga ganancias. Sin embargo, lo que es particularmente inquietante es que Marvel Studios ha estado enfrentando recaudaciones mucho menos cuantiosas de los que solían ser sus propias producciones, de los que solían estar acostumbrados. Y esto se suma película tras película tras película, serie tras serie tras serie. Si en cada una de estas producciones empiezas a tener pérdidas, todos esos números se empiezan a sumar y estamos hablando de números preocupantes. La era dorada de Marvel Studios con estos éxitos de Avengers y Black Panther, Iron Man y demás parece estar disipándose lentamente. Las películas más recientes como The Eternals han recibido críticas mixtas, han dejado a muchos preguntándose si el encanto de Marvel se está desvaneciendo. The Marvels llega en un momento crítico en el que el público y los inversores están esperando ver si el estudio aún puede dominar en taquilla. Y es que, como se mencionó anteriormente, The Marvels se enfrenta a una de las peores preventas de la historia de Marvel Studios. Para ponerlo en perspectiva, Black Adam alcanzó 67 millones de dólares en preventa, mientras que The Flash llegó a 55 millones en preventa. The Marvels parece estar destinada a estar por debajo de estas cifras. Y si estas previsiones se cumplen, no alcanzarán ni siquiera los 500 millones de dólares de recaudación que debe superar para por lo menos no generar unas pérdidas significativas en el estudio adyacente a Walt Disney Pictures. Y estos números son alarmantes y plantean la pregunta de si el público está perdiendo el interés en estas películas de superhéroes, o es una cuestión general. O quizás sea solo con Marvel, o quizás sea particularmente con The Marvels. Quizás simplemente esta película no ha logrado generar la emoción necesaria, pero más allá de los números, la decadencia del cine de superhéroes se refleja en la falta de innovación y originalidad que ha plagado a muchas de estas películas. El bajo rendimiento en preventa de The Marvels puede deberse a varios factores. En primer lugar la competencia de mercado, con otras cosas, otras franquicias de superhéroes y muchas cosas más. Pueden decir muchísimas excusas. Pero es que el hype por la secuela de Carol Lambert, protagonizado por Brie Larson, no está precisamente por las nubes. Esto podría deberse a que la película original, la primera de Capitana Marvel de 2019, no fue una película sobresaliente y aceptada 100% por el público. O que la narrativa del universo cinematográfico ha perdido parte de su frescura. La falta de anticipación puede ser reflejo de la sensación de que las pérdidas de estas películas de superhéroes se han vuelto repetitivas y predecibles en los últimos años. Es que la situación de The Marvels no es un incidente aislado, sino que un síntoma, uno más, de la decadencia que afecta al entretenimiento moderno en general. Las franquicias cinematográficas han perdido su capacidad para sorprender y emocionar al público de la misma manera que solían hacerlo. La dependencia y el abuso de secuelas, de remakes, todo eso ha disminuido la originalidad y la creatividad en la industria cinematográfica. Y lo peor de todo es que se quejan de la inteligencia artificial y los avances del futuro, pero no son conscientes de que el hartazgo y el cansancio de la gente ha sido generado por ellos mismos. En el caso de las películas de superhéroes, el género ha estado sometido a una fórmula rígida y repetitiva, una máquina que ha sacado productos prácticamente iguales uno tras otro, tras otro, tras otro. Y aunque haya funcionado en el pasado, ahora parece que está agotada. Las audiencias anhelan historias frescas y emocionantes, no simplemente repeticiones de los mismos arcos argumentales de otros personajes. Es la misma historia pero con otro personaje, con otro nombre. Pero la historia es la misma, el arco es exactamente el mismo. Por todo esto, creo que es imperativo que el cine de superhéroes y el cine en general vuelva a abrazar la innovación y la creatividad, en lugar de depender de lo que ha funcionado en el pasado y tratar de repetirlo. Los estudios deben arriesgarse y ofrecer nuevas narrativas y enfoques visuales. The Marvels es una oportunidad perdida para Marvel Studios, ya que parece continuar por el camino trillado en lugar de explorar nuevas direcciones. Y es que podemos decir que The Marvels y sus previsiones sombrías no son solo un problema para Marvel Studios, sino que un recordatorio de los desafíos que enfrenta la industria del cine actual. Esta saturación del mercado y la falta de innovación y por supuesto, la pérdida de entusiasmo del público porque no supieron cómo captarlo, cómo atraerlo. Todas estas cosas son cuestiones que deben abordarse con urgencia si es que quieren mejorar la calidad. A medida que avanzamos en esta nueva era del cine, es esencial que los estudios revalúen sus enfoques y se comprometan a ofrecer una experiencia de entretenimiento auténtica y estimulante. El futuro del cine y el futuro del cine de superhéroes y del entretenimiento en general depende de su capacidad para evaluar y para sorprender a las audiencias una vez más. Pero para lograr eso hay que arriesgarse, hay que tomarse el tiempo necesario para hacer un producto de calidad y no solo sacar refrito de refrito de refrito de refrito y entender que las historias son lo más importante que tienen para contar. Dejen de enfocarse tanto en efectos especiales, en millones de dólares invertidos, en lucecitas de colores y en banda sonora genérica. Destáquense, muestren algo diferente, muestren algo de calidad, muestren algo hecho con corazón. Y les aseguro que el público se los va a agradecer, se los va a aplaudir y los van a recomendar. Y después de todo eso, revisarán sus cuentas bancarias y verán que habrán ganado muchísimo dinero. Pero bien ganado y bien merecido. Y de esa forma nadie tendrá ningún problema con estas producciones. Pero bueno, al menos esa es mi opinión. ¿Me gustaría saber la tuya? Déjamela saber en los comentarios. ¿Qué opinas de The Marvels? ¿Qué opinas de Marvel Studios? ¿Qué opinas de la situación del cine actual? ¿Qué opinas de este video? Déjalos saber en los comentarios. Me gustaría leerlo. Si llegaste hasta acá, ya sabes, deja un like, comentá y suscríbete para que pueda hacer más videos como este. Te invito a compartir este video para que el mensaje pueda llegar. De ustedes depende de eso. Muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias por la paciencia. Muchísimas gracias por el apoyo. Y sobre todo, muchísimas gracias a los Patreon, los miembros del canal. Recuerda que podés ponlo en el Patreon con los links que tenés en la descripción. Así que sin nada más que decir, les mando un saludo, les mando un abrazo y como siempre, los espero y los veo en el próximo video. Muchas gracias por estar. ¡Gracias! ¡Gracias!